Muy bien señoras y señores, seguimos en vivo que 7 y 8 cuartos, tuvimos algún inconveniente técnico pero ya están resueltos y nos vamos a meter de lleno en toda la información, en toda la actualidad con el número 1, con un tipo que resuelve, pone el pecho a todo, jugaba la bolita y si perdía daba esa bolita, no se iba corriendo como hacían otros, si era el dueño de la pelota y no le tocaba jugar porque eran 12 y eran 5 contra 5, miraba afuera ha sido árbitro, arquero, jugador de básquet, hoy me traje una remera que tiene que ver un poco con lo que le pasa, que es la NBA y está del otro lado y le mando un aplauso, un abrazo al señor, al 1, al número 1, Facundo Almandi Escuchame, estoy un poco preocupado y ansioso por arrancar esta columna porque, ¿vuelve el fútbol o no vuelve el fútbol? Bueno, vuelve el fútbol en Argentina, en Argentina, en Argentina vuelve el fútbol, vuelven a los entrenamientos a ver, no vuelve el, no vuelve ahora el fútbol, va a jugar oficialmente, pero vuelve a los entrenamientos porque ayer a la tarde se aprobó el protocolo que tanto venían, viste que venían dando vueltas que le rebotaban los protocolos y bueno, se reunieron por vía Zoom con el ministro de Salud Ginés Lo estamos viendo Y con Pedro Khan, que ahí tenemos una foto de, bueno uno es Lámez llegando Qué producción papá, qué producción es Qué producción ¿Cómo me decís? Te contaba que uno es Pedro Khan, que es este infectólogo, creo que es, ¿no? O entre otras cosas, entre otras cosas Que es la mano derecha de Ginés en el tema este de la pandemia Y bueno, y con el ministro de Salud aprobaron el protocolo para que a partir del día de agosto Vuelvan los equipos de primera división y Tigre a entrenarse A entrenarse O sea que, todos los equipos que tienen que jugar competencias internacionales vuelven Sí, o sea, van a volver todos los equipos de primera, aunque algunos no jueguen ¿Por qué? Porque si, ponele, los que juegan Copa Libertadores Que son Boca, River, Racing Entrenan, los otros quedarían en desventaja deportiva por no entrenar Entonces vuelven Y Tigre porque tiene que jugar la Copa Sudamericana Claro El año pasado se había consagrado campeón Sí Para la Superliga, entonces le corresponde jugar la Copa Sudamericana Claro, sí, y me pone muy contento ¿Quién está el técnico? Porque estaba Pipo, sigue Pipo, grosito, no me acuerdo Yo soy hincha de los equipos, viste, que son más chicos Y compiten en situaciones así Es lindo Es lindo Es lindo, es lindo, es lindo Es lindo Viste Copa Argentina que te tocaba, no sé Estudiante de Buenos Aires Y vos tenés ganas de que le gane estudiante Se gustó como jugaba con San Lorenzo Claro, un poquito hace fuerza para el chico Para que le dé el batacazo de grande Siempre A mí también me pasa de decir Yo por más que soy hincha de River Y que es un equipo más grande de Argentina Siempre me tira, viste, para hinchar por unos chicos Y bueno, para eso tengo acá ferro Bajemos un poquito la ansiedad Bajemos un poquito la ansiedad No sé si es el mejor y eso Esa pavada que decís vos Pero, no Yo no, dije uno de los mejores Está, 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 mala mía, mala mía Mala mía, mala mía Mala mía me excedí Vos querés ser como Tinelli Que le dices ¿Sos de San Lorenzo? Así, viste Te doy esto, viste ¿Sos de San Lorenzo? Sí, te doy esto Escuchá Hoy lo vi a Tinelli Que quiere que vuelva a Video Match O sea, el humor Al formato humorístico, ¿no? Y sí No sabía ¿Sabés qué? ¿Sabés qué va a ser? Acordate lo que te digo Va a meter todos políticos Imitando políticos Y se va a armar una rosca Va a haber una bajada de línea Un gran puñado Ya te lo digo Ya te lo digo Que va a ser esa movida Ya te lo digo Que va a ser esa movida Yo lo veo por ahí Porque El cantando Está Pero es como Si no estuviera Porque es medio Como que no parece Viste que no parece Que fuera Un programa de Tinelli Lo estoy viendo igual Lo estoy viendo Me divierte muchísimo Yo me estoy cayendo de risa Y sí Porque es gracioso A mí aparte me gusta Me gustan todos los programas de canto Pero no nos vayamos del tema Estaba hablando de Tinelli Estaba hablando del fútbol Que vuelve Uy boludo Cómo te extraño Cómo estaría que estés acá en el estudio Por favor Cómo te extraño Sería buenísimo Ah Sería buenísimo Es pandemia Bien Entonces Vuelve el fútbol Vuelven los equipos River Recordemos River Boca Tigre Todos los equipos de primera división Los 24 Y Tigre Mirá que bien Claro Porque el 17 de septiembre Arranca la Copa Sudamericana Y Copa Libertadores Así que los equipos Van a tener que prepararse Eso sí Te cuento algo Un detalle No van a poder entrenarse con pelota Hasta una semana antes De empezar a jugar los partidos Vamos a ver cómo nos va Y hay un montón de otros equipos Hay un montón de otros equipos De otras ligas Que ya arrancaron a competir O sea que La diferencia La ventaja es tremenda Claro Hay un montón De desventaja Por no Imagínate Todos estos meses Que estuvieron parados Entrenándose en su casa Pero sin Sin hacer un partido de once Y una pregunta Cualquier cosa que vos hagas Dejar tanto tiempo Perdés Perdés Time Perdés todo Pero ni hablar Y quién es esta persona Que está ahí bajando ¿Lamens? Lamens Matías Lamens Vos lo conocés bien Claro Presidente de San Lorenzo Y hoy es el secretario de deporte Me parece O algo así Sí Escuchame ¿Y qué pasa con las otras categorías? Con las inferiores Me refiero a la D A la C A la B ¿Vuelven más adelante? Claro Ellos también van a volver Porque el protocolo También se extiende para ellos Pero lo van a hacer El 30 de agosto Jamás empezando Terminando el invierno ¿Viste? Pero bueno Ya van a volver Todas las categorías inferiores Restantes Desde la B nacional Hasta la D Hasta el Federal A Acá mismo los clubes De la Pampa Que estén en Federal En Federal A Federal B Ejemplo Ferro General Pico Costa Que está jugando Federal B Van a poder volver a entrenar A partir del 30 de agosto Eso sí Perfecto Me encantó Me encantó Bueno Vuelve el fútbol entonces Gran noticia para arrancar Vuelve el fútbol Por lo menos en los entrenamientos ¿Qué más? Por lo menos van a volver a entrenar Así que bueno Una buena noticia Entre tantas Viste que hay en España Sí Bueno pero Vos contá que yo Yo me cebo mate Bueno dale Te cuento de De la Champions Que va a volver Esta semana En formato Final 8 Podemos decirle Una especie de mundialito Que va a terminar en septiembre A mediados de septiembre Y que Ahí tiene algo Una curiosidad Viene esta Champions Viene con un cambio de reglas Dos reglas en específico ¿Cómo es? Dos reglas Se cambian En el juego Además de que ya se había Por el tema de la pandemia Ya se habían Agrandado el tema De sustituciones De 3 A 5 Sí Cambio Se pasó de 3 A 5 Cambios Pero Hay una Que es muy Llamativa Que cambió Que es que En el penal En el penal Si el arquero Se adelanta Pero La pelota Se va afuera O pega en el palo No se cobra El adelantamiento O sea La jugada sigue Solamente se cobraría El adelantamiento El arquero Si la pelota La toca El arquero O sea Que si el arquero Una curiosidad De cambio O sea Si el arquero Se tira La pelota Pega Penales Está jugando el PSG Patea Neymar Pega en el palo El arquero Se recontra El adelantó Y no la toca nadie Chao Sigue Sigue el juego Sigue Sigue el juego El arquero Puede Hasta Si él no la toca Pero Puede hacer lo que quiera Pero Tiene una trampita Porque Tampoco puede ir El arquero A Digamos Hacer 5 pasos Porque Porque Por ahí El árbitro Puede interpretar Que está Aunque la tire lejos El pateador Lo está Distrayendo Lo está perjudicando En el disparo Entonces tiene que ser Que Que no hagan Que el arquero No tenga intervención En la jugada Hoy Europa League Es el uno o el dos ¿Cómo? No Estaba pensando Que hoy Europa League Me llegó un cuadrito De todos partidos Hoy Europa League Y después Champions Todo agosto En agosto sale campeón Alien En septiembre Termina el Champions Qué lindo Y Bueno Vamos a ver Quién sale el campeón Por lo pronto Se tienen que terminar Con los octavos Que ya habían Que quedaron pendientes Mirá Y después viene Viene lo bueno Lo picante Tengo mi Tengo a mi duende Acá Que Olegario Está muy contento De haber venido Y él está muy contento De venirte a escuchar Hola Hola Fati ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces duende? Bien Bien Acá Estaba Iba a ir a comprar La despensa Me falta el tapabocas Tengo acá el dinero Ah Y el tapabocas no ¿Puedo ver los partidos? Obvio que sí ¿Vos tenés tele duende? No, ya está Me bajé Me bajé Porque no, no, no Te la estaba remando Como nunca Sí, ya sé Me bajé Me bajé Bueno ¿Qué más? Bien bajado Bien bajado Bien bajado Y la otra Me bajé justo Me bajé justo Sí, dale No, bajaste Espectacular La otra regla Que te quería comentar Es que También en los penales Si hay una infracción Que puede haber Viste que se amonestaba Bueno, ahora no van a amonestar En el penal Así que Ni expulsar Así que Veríamos qué pasa Pero bueno Una curiosidad Y el cambio de regla No está mal No está nada mal Me gusta Me gusta Me gusta Que haya algunos cambios de regla A mí me gustan esas cosas Sí, mientras que no cambien Digamos Mientras que no empiecen a jugar Con la mano Los jugadores Yo creo que Algunas reglas Se pueden ir cambiando Es verdad Es verdad Es verdad Para mejorar Sí, sí Incluso Vengo pensando Hace rato Esto de que El offside Si el jugador Que está adelantado Por un poco No hace ventaja De eso O sea que Es un pase atrás U otra cosa No debería cobrarse Para mí El offside Debería cobrarse Sí Cumpliendo con la misma regla Eso de estar atrás De adelante de la pelota O que haya dos jugadores Etcétera Que si va a sacar Ventaja de eso Que por ahí está El offside Va corriendo Echa el centro y gol Sí Si va corriendo Y se queda solo Contra el arquero Offside Vale Si cabecea Y el gol También Pero si La jugada es para Volver y seguir Yo no la cobraría Tenés razón O sea Nunca me había parado Pensar eso Pero sí Lo haría más fluido Todavía el juego Claro Claro Eso Porque viste Que por ejemplo Otra cosa Que está muy buena Es que A los 20 minutos Se corta Para que los jugadores Se refresquen Y hablen con el técnico O algo así ¿Te imaginas un fútbol? Por ahí con gente Más complicada Pero imaginate Que sean dos tiempos O sea No se corta nunca Se para Los jugadores Pueden hablar Y es porque Los partidos que he visto De liga De la liga inglesa De la Premier Es tremendo Vos paran a los 20 minutos Y esa segunda parte Juegan a otra cosa Entendés Si el equipo estaba mal Cambia su actitud No sé Es como que Tengo esa idea ahí Pero bueno Lo tengo que hablar con Tapia Bueno Le podés presentar un proyecto Como es Pero Sí Sí Porque los jugadores A ver ¿Por qué no aprovechar? Si están ahí Todo el equipo reunido ¿Por qué no aprovechar Como técnico Y dar reindicaciones? Estoy totalmente Yo lo veo raro Yo Yo he escuchado Propuestas Que han dicho De poner Tipo Un tiempo muerto Como en el básquet Como en el handball Sí Pero no sé No lo veo muy Por ahora Muy viable No sé cómo sorprende Es verdad No lo veo viable Pero Pero ve Por ahí te sorprende La FIFA Y tenés tiempos muertos Es verdad Bueno Sigamos Cambiemos de rubro ¿Se vio por ahí? No, no, no Hablemos un poquito De Hamilton Que volvió a ganar Como lo hace habitualmente Pero esta vez Lo hizo en tres ruedas Lo hizo en tres ruedas Porque a falta de media vuelta Para que terminara la carrera Se le pinchó la goma Se le pinchó la goma Y Verstappen Que era Lo podemos ver ahí Sí Es tremendo Está hablando Lo estamos escuchando Está hablando Esta es Hamilton Es espectacular Es espectacular Es espectacular ¿Lo estás escuchando vos también? Sí Lo estoy mirando también Vemos como Está corriendo Y con una rueda menos Porque le explota Miren como quiere sacar fuego Igualmente llega Y se consagra Se consagra Se consagra Llega Muy poquito Porque El que le seguía Ahí vemos como Cuso la meta El que le seguía Que era Verstappen Segundo No llega No llega a alcanzarlo Porque le había sacado Una diferencia grande Y pudo Así Con esta Pinchazo Sí Pudo igual Ir rápido No es tremendo Por las curvas Para lo que es Ir con la rueda pinchada Una cosa increíble O sea que Una curiosidad Y algo Lindo Que pasó Este fin de semana Que la carrera Igual fue un Un plomo Hasta que Bueno Pasó esto de los pinchazos En la En la última vuelta Y Hamilton volvió a ganar Pero esta vez Lo hizo en tres dos ruedas No pero aparte Está espectacular Mirá Ahí estamos viendo Una imagen Esa foto es genial Esa foto es genial Esa foto es genial No sé de dónde La sacaron Es genial Es genial esa foto Ahí te la pongo Te la centro un poquito más Es espectacular esta imagen Esta imagen es espectacular Como Mira la rueda Y no entiende nada Bueno Se puede Viste que dicen Que excepto Algunas cosas Que se pinchan Que es un problema Todo lo demás Es joya No hay problema Que se pinche No Y ese no sé No sé si No sé si la va a poder arreglar Con cinta industrial No creo No creo Ahora El que no va a poder arreglar Los errores que cometió Ni va a poder Volver a levantar Los Es mi amigo Personal De los mejores arqueros Que tuvo el deporte El señor Iker El chancho Casillas Le decían chancho Le decían chancho Buenas Buenas Íntimo amigo Me has contado Y bueno Pero que pasa con Iker Que anunció su retiro Es verdad Anunció el retiro del fútbol Definitivamente Mira Bueno Esta Esta Que la caprichosa Nunca más la va a poder hacer Va El 1 Haceme 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 primer plano Estoy El 1 Ahí Atajando la pelota Perfecto Perfecto Eh Acordate que cuando vas arriba A descolgarla Tenés que gritar Mía O bueno Y voy con el codo Con la rodilla A ver si lastimo a alguno Como hacían estos Con la rodilla Bien arriba Uy Se me cayó Bueno Se va Iker Y además hizo despedida Hizo Escribió una Una despedida En Por Instagram La red social Ahí la vemos Que te la leo Lo que puso Iker Dice Lo importante es el camino Que recorres Y la gente Que te acompaña No el destino Al que te lleva Por eso Con trabajo y esfuerzo Llegas solo Y creo Que puedo decir Sin duda Que ha sido el camino Y el destino Soñado Gracias Escribió Iker Que bueno También tenemos que decir Que el año pasado Sufrió un ataque al corazón Mientras que entrenaba En Porto Y se recuperó Muy rápido Y muy bien Pero no No ha podido volver A disputar un partido Luego de eso Y bueno Y anunció formalmente Su Retirada del fútbol Más Quiero que Es histórico Olvidate Me gustaba Jugar en el Porto Pero digo Me gustaba mucho Hablar en el Real Madrid Escucharlo hablar Jugadores Como Buffon Que vos decís Más allá de lo deportivo Tienen Una manera de comunicar Una filosofía Que realmente está muy buena Para poder escuchar Un campeón además Un tipo que Que logró jugar en la Elite Muchísimos años Fue capitán del Real Y ganó todo No sé cuántas orejonas Por decir que es la champion No es una persona con orejas Sino esto sería Estoy haciendo la champion En versión persona Esto no No lo hace nadie Tiene 19 títulos En 16 temporadas Iker Así que En el Real Madrid Así que es un ídolo Y también Cabe destacar Que campeón del mundo Con España Que tuvo una atajada Inolvidable Frente a Robben Que le atajó Un mano a mano Impresionante Y bueno Va a quedar en el recuerdo De todos los españoles Y me acuerdo Decís Robben Y me acuerdo De Macherano Yendo a cortar Después de que No era su marca A un Robben Que se metía al área Para cruzarse a la Romero Y que gracias a esas Acá Llegamos a penales Y después lo tuvimos Al gran Maxi López Iba a decir Ahora vamos a hablar A lo parecido Maxi Rodríguez Que le pega con todo La toca al arquero Y gol Viste el video ese Que la pelota frena Que la ataja al Romero Yo no lo había visto nunca Ah Yo creo que en su momento Lo había visto Pero no me acordaba Fue algo rarísimo No sé si Viste en la jugada esa Que vos decís Parece que por ahí La toca el jugador Después de que la ataja a Romero Pero la pelota Viene rodando Y queda en la línea Increíble Muy copado Realmente muy copado Ese momento Bueno Y hablando de Maxi López López No vamos a hablar de él Yo te digo Yo te digo ¿Qué tienen en común Maxi López Y Mauro Icardi? Que son jugadores de fútbol También Que los dos jugaron Juegan en Europa También Que tienen hijos Tienen bastante en común En realidad Sí Tienen bastante en común O estás hablando De que uno es El ex Y otro es la actual Pareja de la señorita Wanda Nara Exactamente Los dos fueron parejas De Wanda Nara Eso es lo que nos importa A nosotros Claro Vamos a decir las cosas Como son Obvio Y acá estamos Te traigo Una foto De la señorita Wanda Nara Sí De la señorita Wanda Nara En su Lamborghini En su Lamborghini Tranqui Que es un Lamborghini Huracán Spider LP6 10 Barra 4 ¿Ves esos nombres Que le ponen A los autos de Portugal? ¿Qué sé? Son un chorizo así Un chorizo así de grande Bueno Huracán Spider A mí me gusta más así Huracán Spider Se llama Te banco El auto De Wanda Nara Pero que lo adquirió Mauro Icardi 2016 Por favor Que autazo ¿Sabés qué? Con ese auto Te voy a buscar Para la previa Vamos tomando Nos juntamos Para ir a tomar Un fernecito ¿Entendés? Te vas a fumar Un cigarelo Con el vidrio bajo Son esas cosas Por la avenida Estoy muy en esa de Es típico Del que tiene Un autazo Ir con la ventana Baja Al palo Y al palo Al pleno escuchando Bueno hay un video Del auto Lo vemos Tenemos un video Que fue muy criticada En redes sociales Por este video Porque estaba manejando Claro Mirá lo que es eso Por favor Por dentro Que es un videojuego No no Tremendo Tiene Tiene gps Incluido en el tablero Y bueno te puedo contar Algunos datitos Como que acelera De 0 a 100 En 3,4 segundos Tranca Y alcanza una velocidad máxima De 325 kilómetros por hora Como para Aparte Como para no perder ¿No? La onda Como para Como para Llegar tarde A ningún lado ¿Viste? Si salgo ¿Dónde tengo que ir? Eh no Acá al viar De generar pico al viar Acá a 60 kilómetros ¿Y cuándo salgo? 10 minutos antes No igual No podés manejar En esos autos En la Argentina ¿En dónde? En la autopista En Buenos Aires O yendo a San Luis O a Córdoba ¿Cómo se van a manejar acá? A Córdoba a partir de Río Cuarto A partir de Río Cuarto O sea que se compró un caño A partir de Río Cuarto Que me dijiste ¿Cuánto? ¿Qué velocidad tomaba? Toma Eh Acelera De 0 a 100 En 3,4 segundos Y alcanza una velocidad De 325 kilómetros por hora Además Tiene un motor trasero De 5.2 Con 10 cilindros En B De 40 válvulas Así Y tiene 610 Caballo de Fuerza Es un bicho Un bicho lindo Espectacular lo de Wanda Espectacular lo de Wanda Bueno ¿Con qué vamos a cerrar? Nos queda una noticia más Para cerrar Yo sé que tenías muchísimo material Pero cerremos con una ¿Con qué querés cerrar? De todo lo que trajiste Porque yo le voy a contar a la gente Perdóname Le voy a contar a la gente Que vos traes material Para hacer un programa solo De 2 horas Es tremendo la producción Que mete Facu Nosotros lo entendemos Hay periodismo de investigación Hay contenido Hay todo lo que es periodismo escrito Audiovisual El loco se zapa Pero bueno Por una cuestión de tiempo Metemos una noticia más Sepan disculpar A todos los amantes Y fanáticos del deporte Y del señor Facu Le Mande Y sí Facu Tenía que hacer esa Ya me bajé Muy bien Muy bien Escúchame Traje un video curioso A ver Curioso de un golfista Sí De un golfista Que la pelota quedó atrapada En una islita Que había en medio de un lago En la cancha de golf En un rollo Sí Y tuvo que ir en bote Tuvo que ir en bote Buscarla y tirar Desde la islita Nah Lo vemos Y teníamos el video Ahí para mostrarlo Que lo subió La misma cuenta del torneo El European Tour Y le hizo unos memes Ahí como que era un pirata Buscando un tesoro Pero en realidad Estaba yendo a buscar la pelota Que le había quedado en la islita Ahí podemos ver Cómo llega Es una cosa increíble Me gusta Bueno Llega Ese es el golfista Sí Ah, es cortito el video Sí, es cortito Joel Es hom hom Sueco Es un sueco Que Bueno, estaba disputando El hoyo 17 Pará Le voy a pedir a la producción Que lo ponga de vuelta Sí, ahí está Póngalo Sí, producción Póngalo de vuelta por favor Me gusta que le pusieron Un par de gif Un par de cositas Claro Le hicieron tipo Una parodia No sé Le pusieron un par de cositas Como que él era un pirata Buscando un tesoro Ahí vemos que Llega el tesoro Excelente Excelente Tengo que comentar Que tiró E hizo un buggy Que es un más uno Ey, muy bien O sea que la pudo volver a traer Desde Que primero Bueno, la tiró a cualquier lado Quedó en la isla Pero después la pudo volver a traer El hoyo Y pudo completar El hoyo Y no es fácil Meterla en el hoyo A veces Se entiende El concepto está entendido Me refería A la basura A la basura En la bolsa Donde va la basura En el hoyo ese No, no Vos qué pensás Yo pensé que estabas jugando A la bolita A la bolita también En una Así Tirada Bueno Señoras y señores Hemos Sí, decime Pusiste la manita en la boca No, te iba a decir que otra cosa Que es muy difícil invocar Viste el depósito del baño Cuando El que va dentro de la pared Sí Cuando se rompe Que no tiene el botón Que tenés que meter la mano Para sacar Levantar Viste el tapón Sí, claro Vos lo encontrás Y lo levantás Pero después Cuando se vació Lo tenés que volver a poner Y ahí es difícil Envocarlo Tenés que tantear Tenés que tantear A ver dónde está Y no se ve nada Es complicado Es realmente muy complicado No se ve nada aparte Es muy complicado Es muy complicado ¿Te ves? Bueno, ¿cómo la pasaste hoy? Genial, genial A pesar que primero tenía así como duda Porque digo Uy, me alcanzarán los datos No me anda el internet Pero salió bien Salió bien La sacamos adelante Y bueno Contamos lo que teníamos ganas de contar Es verdad Y además Estamos Le contamos al cliente Ahora podés ver todo Lo que está pasando Vamos mejorando Hay cosas que no se ven Pero que nosotros igual La disfrutamos Y la sentimos Por eso estamos relajados Facu Buena semana Quedate en casa Cuidate Buena semana Y a prepararse Porque se viene mucho fútbol A los amantes del deporte Eso, eso Que vuelve el fútbol argentino Así que a prepararse Que vuelve el fútbol argentino Que vuelve el fútbol argentino